Más informaciones en Conectados, el momento más esperado, el cual Mats baila, ríe, canta, llora, hace de todo, porque llegó su momento estelar, el segmento Millenials. Adelante, Mats. Escuchen eso, señores, escuchenlo, vívanlo. ¿Qué podemos hacer? Señores, estamos aquí en Millenials. Yo no puedo contigo con el chamo, no, yo no puedo. Así es, señores, es Millenials. Señores, temas importantes, innovaciones, Google no para, realmente hablábamos acerca de Google Map, como las nuevas innovaciones con el realismo que se están llevando para uno poder ver esos lugares hacia uno se va a dirigir, esas ciudades que ya se pueden ver literalmente, los edificios, las calles, todo. Hoy en día, señores, bueno, durante el transcurso de la semana lanzaron su nuevo robot, este que con solamente, está muy lindo. Chulo, está chulo. Así es, señores. Ha creado uno. Para que sirve. Claro, eso tiene, tiene, tú puedes decirle, tengo hambre y él te trae, asimila más o menos lo que tú le quisiste decir y te trae comida. Eso es como que una, una inteligencia artificial que te ayuda a pensar, que él más o menos piensa a sí mismo por lo que tú le estás solicitando. Espero que entienda bien y no entiende, me, 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 me una puñalada, una cosa. No, no, no. No, después diga en su defensa. No, ya, mandarte hasta ahí, no. Díganle en su defensa, fue lo que entendió. Es que esto vino. No, porque tú nunca has, has hablado con algún asistente de ese que a veces te, tú le dictas y te escribe lo que no es tú, pero eso no fue lo que yo dije. Bueno, es que todo va a depender como tú se lo digas. Es que realmente. Es el real mandato que tú le des. Claro, es que realmente no han sido creados para llevar tareas concretas, sino para llevar, son capaces de escuchar la orden de un humano, interpretarla y proceder con una respuesta en base al mensaje recibido. Así, por ejemplo, si tú le dices, estoy, como decía anteriormente, estoy hambriento, ellos pueden asociar algo, pueden llevarte una fruta, pueden llevarte un dulce, algo que tú, que más o menos ellos puedan asociar al momento de tú hacer tu solicitud. Realmente. Busca a los niños al colegio y me trae cualquier niño del colegio. Ahí está el detalle de que el mandato no llega hasta ahí. El mandato es desde algo que tenga que ver con comida hasta lo que tiene que ver con materiales de limpieza. Cualquier material. Pásame el remote o el control remoto de la televisión, por ejemplo. Tú sabes que cualquiera la agarra y la hackea. Esto es muy bueno realmente, porque esas personas que viven solos, les sirve como compañía, tú le puedes decir, tráeme esto, tráeme lo otro. Algo real que ellos puedan asimilar y puedan traerles hacia usted. Realmente me gustó. A mí no personal me gusta. Me gustó, claro. Tú sabes que para lo que está hecho no se va a utilizar. Tú sabes que el vaso lo va a utilizar para que le pase el control, le pase el vaso de una mano a otra. Ay, chamo. Tengo la pizza en la mesa, tráemela, por favor. Tú te imaginas. Tengo hambre, tengo un sándwich en la nevera. Tú lo puedes traer. El final. Eso sería muy bueno, tenerlo en casa, así. Es lo que te digo, una persona que viva solo en una casa que no sea tan grande y le dé este mandato a un robot que se lo pueda traer, entiendo que es una muy buena compañía. Eso es así. Realmente, claro que sí. ¿Tú lo comprarías? Yo sí. Si yo viviera solo, pero yo no vivo solo. No importa. Me van a pagar para toda habitación. Así es. ¿Cómo cuánto costará? Se estima que cuesta unos casi dos milloncitos de pesos. Pero dilo con fuerza, Max. Casi dos milloncitos de pesos. Casi, casi. No, sí, señores. Eso es más o menos el precio estipulado para este robot, pero se pueden ver opciones, porque realmente... Ya, tranquilo, que en par de días viene la versión pirata. No, viene la versión económica. Viene la versión premium, señores. ¿Cómo que la que... La china, la china. Claro. Que no. Ah, pues tú crees que ya lo... A esto sí hay que tenerle miedo. Chamo, la versión premium dice Madden en China. Si la... No, si la... Si esa es la cara, imagínate la premium. No es que querramos descalificar ni los productos chinos, pero te digo la verdad. Es que tú... ¿Te imaginas que yo le diga, yo tengo hambre a un robot y ven y te traiga un pedazo de piedra? Toma, cómetelo. Mira, Max. No, señores, así no. Te lo pueden traer, ya tú sí te la comes. Sí, exactamente. No, así no. Ay, Dios, te están dañando el segmento. Por otro lado, señores. Tenemos el Día del Médico Dominicano, que se celebró el pasado 18 de agosto. Le damos un aplauso a todos esos médicos que especialmente se esforzaron durante todo el proceso de la pandemia. Especialmente, señores, que fue un momento de crisis a nivel mundial y en todos los países del mundo. Los médicos, señores, los médicos, señores, el front line, dieron la cara por las personas, mostraron ese lado humano que realmente muestran a la hora de asistir a una persona. Porque sin mediar palabras, sin pensar en quién tú eres, tu color, tu etnia, tu personalidad, ayudan. Y son, señores, el final, como les digo yo. Es algo que valoramos y felicitamos al mismo tiempo porque hoy en día, señores, los médicos, después de Dios, como digo, siempre han hecho lo imposible posible por salvar una vida. En muchos casos, lamentamos esos casos donde algunas situaciones se salen de control, pero los médicos siempre, siempre, siempre llevan esa labor humanitaria, esa labor de corazón, de hacer el bien, de ayudar especialmente a los niños en este caso, cuando tienen esas enfermedades que es bueno ni mencionar porque trae tristeza. Sin embargo, el punto aquí es felicitar a esos médicos que siempre, siempre están ahí a la orden del día. Y muchos médicos que a veces, hay algunos que son un poquito, que a veces los pacientes le comunican, tienen sus números telefónicos y a cualquier hora lo llaman y siempre están ahí pendientes. Pero hay otros que realmente fuera de su horario laboral no funcionan, como dicen. Mira, lo que pasa es que hay que decir una cosa, hay médicos y hay prestadores de servicio. Ese es el punto. Los médicos son los que aman lo que hacen, lo que tienen vocación para servir, lo que tienen vocación para prevenir y cuidar la salud del que tengan que atender del paciente. Sin embargo, hay otros que entienden, ya yo te vi en consulta, te espero, te veo en la próxima consulta. Y no solo eso, que le extienden esas consultas a dos y tres meses, esas personas que tienen alguna enfermedad o no se sienten bien, porque hay cosas que el ser humano cuando se siente incómodo de algo, que su cuerpo no, no se está sintiendo bien. Cuando le grita, realmente hay algunos doctores, no, eso es un dolorcito. ¿Cuántas personas no se han muerto por eso, por ese dolorcito solamente? Eso es así. Entonces, especialmente, felicitamos a todos los doctores y también a los que dan la milla extra por sus pacientes, que es digno de admirar y de reconocer. Entendemos también algunas de las reclamaciones que siempre se hacen en los días del gremio, es que el aumento salarial, señores, es uno de los dolores de cabeza que tienen estos médicos. Pero así vemos a muchos aspirantes a médicos, esos estudiantes que siguen el proceso independientemente del salario, pero siguen por lo menos estudiando. Son muchos de los estudiantes en las diferentes universidades del país que están optando por esta carrera y también hay que felicitarlos a ellos, porque hasta cierto modo están dedicando mucho tiempo de su vida al conocimiento médico y poder llevar una carrera limpia y sana y sobre todo sin tela por donde cortarle. Eso es así. Así es que felicidades. Felicidades a los médicos dominicanos. Yo resumo a ese comentario, porque sí tenemos médicos muy buenos y también médicos muy dedicados aquí en la República Dominicana, que no solamente merecen ser, como dice la canción, ser vanagloriados un día por una fecha que se haya establecido por ley, sino más bien los 365 días que tiene el año, pues tomar en cuenta esos hombres y mujeres guerreros que están ahí dándole el todo por el todo en todo momento para prever y cuidar la salud de los dominicanos. Aquellos que nosotros mencionábamos que no dan esa milla extra, también felicidades para ustedes porque sé y entendemos que en algún momento también lo hicieron. Así que yo me sumo al comentario y ojalá que sean reconocidos más hombres y mujeres del sector salud como hasta el día de hoy. Exacto. Por cierto, saludar el avance que ha estado realizando el doctor Cruz Giminián, quien hace unas cuantas semanas se encontraba nuevamente delicado de salud a raíz de la condición quedada neurológica y cardíaca por los efectos del COVID-19 en su cuerpo. Hay que seguir orando por el doctor Cruz Giminián porque ese es un ángel que papá Dios nos ha enviado, claro que sí, para que pueda seguir salvando vidas y sobre todo para que pueda seguir dando aliento a esas personas, niños, jóvenes, ancianos que lo necesitan. Así que mucha salud para el señor Cruz Giminián y para todos esos médicos que lo dan todo por el todo por la vida de sus pacientes. Así es y esperemos que, como decía Ana, se mejore pronto y que siga sembrando esa semilla de humildad, esa semilla de amor, esa semilla de projimidad que tiene el doctor Cruz Giminián. Señores, hasta aquí Millenials, recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como MaxFigueroaF, Ana y Noa TV. Estamos en transmisión en vivo a través también del canal de YouTube, Ana y Noa TV. Señores, no hay forma de no estar conectados con nosotros. Recuerden también que pueden ver todas las informaciones que manejamos durante la semana y durante el fin de semana también. Bien, señores, informaciones nacionales e internacionales que usted no se puede perder. Mira, yo quiero terminar con algo divertido que yo veo en las redes. No, mira esto, mira. Tú no te quedas. Tengo una llamada allá. Buenos días. ¿Con quién? ¿De dónde? Buenas tardes. Yo sé que estamos pasando en este país por una situación crítica, con esta delincuencia y todo esto que está pasando, pero desde aquí le mando un mensaje de aliento para todos. Que la pasen bien. Esperamos que se arregle todo. Sí, muchas gracias por esa intervención muy importante, con su respeto a la inquietud. Señores, y ese mensaje... Ese mensaje... Bueno... Y pasó en un programa en vivo. Señores, ¿cómo podemos...? Tenga cuidado cuando diga... Por eso que en los programas americanos y en las emisoras y en los programas, cuando tú llamas, primero hay alguien que revisa la llamada y después por eso que dicen que ya tenemos... aquí tenemos a fulanito en la línea. No, ya... Tú sabes que muchas de las intervenciones en vivo se han eliminado por eso mismo, porque tú no sabes qué te van a decir al aire. Aunque eso es censura, aunque eso es censura, independientemente hay que tener cuidado. Toma aliento, Max. Tú no sabes cuánta gente en programas de política le han dicho a MMG. Tú supiste que sí. No, he escuchado mucho. Sí, en programas también digitales, esos programas de YouTube, esos canales que se transmiten en ambas categorías, que hemos escuchado, por no mencionar nombre, cuando algunos de los televidentes llaman y realmente emiten esos comentarios que no son del agrado de muchas personas. Pero... ella te dio un aliento. Bueno, bastante, bastante. Dio un mensaje de aliento caliente, porque mira... Mira, saluditos especiales para nuestro amigo y hermano, el Super Dani, que está en sintonía con nosotros desde Kensington, Pensilvania, a través de nuestro enlace BuenaFM.com, y también a nuestra querida Maciel Durán, que es la encargada de comunicaciones del Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza, que estuvo con nosotros aquí la semana pasada. Así es que, familia, gracias por estar ahí conectados por todas nuestras plataformas sociales. Le damos aliento a ustedes, familia, pero no le cambie, regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!